que tal como está hermano y amigo de la iglesia bíblica torre fuerte nos da mucho gusto saludarle allá a donde usted se encuentra le mandamos con mucho cariño con mucho respeto un abrazo deseando que esté usted siendo bendecido si grandemente por parte de nuestro señor jesucristo es el tiempo devocional palabra de esperanza el que corresponde al 14 de enero del 2024 si estamos hablando prácticamente de la conclusión de la primera parte la primera quincena las dos primeras semanas la mitad de el primer mes de este año muchos decimos muchos dicen que rápido se pasa el tiempo y justamente la reflexión de esta mañana tiene que ver con el tiempo si usted recuerda usted se enteró la semana pasada siendo específicos el domingo anterior tuvimos la bendición la oportunidad de presenciar a lo largo o a través de los cuatro servicios una obra musical intitulada el rey impuntual en donde si se enfatiza el evangelio pero considerando justamente ese aspecto el del tiempo qué tan importante es qué tanto debemos valorar en esta pregunta por ejemplo y antes de orar y leer el pasaje me gustaría preguntarle para adentrarnos en la temática hablando de la importancia del tiempo usted que prefiere perder una hora de su tiempo una hora del día o por decir una cantidad 250 pesos que si se trata de perder alguna de las dos cosas por cuál se va cuál elige perder una hora o perder 250 pesos cuando hablamos de mayordomía enfocamos comúnmente el aspecto del dinero si acaso dones y talentos pero el tiempo ese es un factor que si se llega a mencionar casi siempre es al último y también el tiempo es un valor de Dios y hay que aprovecharlo entonces yo le pregunto o hagamos esa pregunta al aire que perderíamos con menos dolor una hora de nuestro tiempo o 250 pesos de nuestra cartera en algunos casos por ejemplo si a mí una hora de trabajo me implica más que 250 pesos posiblemente la hora de trabajo pero qué tal si nosotros consideramos que esa hora dentro de las 24 que Dios nos regala cada día nosotros podemos ver almas llegando a los pies de Cristo a través de nuestro testimonio a través de la profesión de nuestra fe cuánto valor adquiriría si se le pudiera tabular especificar un precio un costo un valor esa hora de nuestro tiempo si por ejemplo la estamos destinando específicamente puntualmente especialmente para orar por los perdidos para hablarles de él va de Jesucristo y su salvación entonces la el tiempo tiene una importancia que muy probablemente vamos a poder valorar en su máxima dimensión en la eternidad cuando ya nosotros veamos el fruto verdad de todo ese esa labor evangelística que hizo la iglesia de Jesucristo claro nosotros entendemos que es Dios mismo es Jesús es el Espíritu Santo el que convence de pecado de justicia de juicio pero qué hermoso qué gozoso será ese ese momento en la presencia misma del Señor que nosotros podamos apreciar que en un lapso de 15 minutos terrenales una persona se postró ante el Señor Jesucristo declarándole su salvador no mi hermano de verdad si lo reflexionamos el tiempo es muy valioso diríamos que no se puede tabular o tipificar así como en una tabla cuánto cuánto es exactamente su valía en función a lo que debemos y queremos y podemos hacer por Cristo y para Cristo pero bueno no me desvío vamos a orar y vamos a también tener la lectura que corresponde que es Colosenses 4 5 Señor en el nombre de Jesús hacemos esta oración agradeciéndote por el tiempo que nos regala Señor en este justo instante nosotros lo estamos aprovechando acercándonos a tu palabra más no queremos hacerlo en nuestras fuerzas en nuestro conocimiento o experiencia sino dirigidos plenamente por ti Señor gracias por la salvación tan grande que en Cristo Jesús nos has dado ahora siendo nosotros tus hijos Señor como lo declara Juan 1 12 nosotros tenemos esa confianza siendo tus hijos de entender tu palabra pues somos guiados por ti abre nuestros ojos nuestro entendimiento pero sobre todo nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús amén y amén entonces dice así la palabra de nuestro Señor en Colosenses 4 5 andar sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo vamos desglosando analizando concepto por concepto andar es una forma en la que la palabra de Dios le dice a usted y a mí vivan vivan sabiamente esto es no debe ser una situación esporádica espontánea emocional y por ende temporal tu andar tu vivir en Cristo debe tener el sello de la sabiduría divina y bueno como es esto justamente aprovechando el tiempo como como dice en la conclusión ese es el modo esa es la manera redimiendo el tiempo nosotros podemos conocer mucho de la palabra de Dios ser unas personas este catalogadas como sabias pero si estamos sentados si estamos quietos si estamos dejando que los de afuera sigan su vida sin Cristo y esto a nosotros no provocarnos ningún dolor ninguna incomodidad ninguna comezón entonces algo algo anda mal ahí ya estaríamos hablando tal vez de una sabiduría pero en un terreno netamente teórico y dice el señor no ustedes deben vivir sabiamente practicar la sabiduría se va a notar se va a ver reflejada esta la sabiduría en la manera en la que tratas el tiempo que Dios te regala en la forma en la que tú aprovechas cada instante que el señor te permite vivir dice entonces la palabra del señor andad sabiamente para con los de afuera es una frase corta pero que involucra en la vida de cada uno de nosotros en algunos casos a centenares de personas para con los de afuera está involucrando sus familiares y mis familiares el señor conoce a todos y cada uno de sus familiares aquellas personitas que en una filiación sanguínea a usted le rodean tal vez ni siquiera en espacio pero si hay ese vínculo es mi primo es mi cuñado es mi suegra entonces los familiares están aquí también forman parte de la lista sus compañeros de trabajo sus compañeros de escuela sus amigos y también por supuesto aquellas personas que viven cerca de usted que a lo mejor solamente digamos comparten en aparte de lo que es el espacio en tiempo los primeros diez minutos de la mañana mientras cada uno sale a su trabajo dice el señor con todos ellos a los cuales Dios conoce por nombre conoce sus debilidades conoce sus necesidades con todos ellos para con todos ellos nosotros tenemos un compromiso vivir con sabiduría no es opcional andar sabiamente en este capítulo 4 el apóstol Pablo da un buen número de consejos para la iglesia de Jesucristo en Colosas y en general obviamente pero aquí el tema del tiempo es fundamental porque justamente a través del aprovechamiento del tiempo nosotros vamos a poder sembrar vamos a poder en su momento cosechar en función a esos esfuerzos que en Jesucristo se puedan hacer o se deben hacer dice andar sabiamente para con los de afuera en otras palabras digamos parafraseando un tanto esta expresión que el Espíritu Santo ha inspirado nosotros podríamos también plantearlo así sin quitarle ni ponerle al mensaje por supuesto vivan con sabiduría porque están rodeados de amigos, de familiares de compañeros, de vecinos rediman el tiempo esto de redimir se puede explicar de diferentes maneras pero me gusta esta que refiere a recuperar esto es el Señor da por hecho y nosotros debemos así asumirlo que lamentablemente ya hemos perdido tiempo ¿cuánto? ¿cuándo? cada uno pero se ha perdido tal vez por los afanes tal vez por el miedo por diferentes razones que pudieran mencionarse pero se ha perdido entonces dice el Señor es necesario cambiar el ritmo anden con sabiduría pues están rodeados de muchas personas rediman el tiempo recupérenlo y por el conocimiento que el Señor nos ha dado a través de su palabra nosotros entendemos el por qué y el para qué el por qué porque hemos nosotros sin merecimiento alguno recibido la salvación que es en Cristo Jesús es decir la responsabilidad es grande y tenemos por ende el para qué necesitamos compartir este regalo de amor justamente con estas personitas que nos rodean dice el Señor anden con sabiduría porque les están observando hay personas que saben perfectamente que te dices cristiano que eres cristiano entonces reflejalo hay personas que no lo saben y que tú tal vez piensas cuando digo tú me refiero a uno mismo tú piensas que no lo vas a volver a ver y por lo mismo no hay esa digamos importancia en cultivar una buena relación es más de repente hasta lamentablemente pudiéramos caer en un escenario triste vergonzoso de discutir con alguien dando un mal testimonio pensando sin sabiduría que bueno pues ahí quedó y resulta verdad que al cabo de un mes una semana cierto tiempo nos volvemos a encontrar con esta persona a lo mejor cuando estamos saliendo del templo cuando estamos saliendo de la iglesia entonces dice el Señor anden sabiamente tengan cuidado no es que estemos rodeados de cámaras y que debamos dar una apariencia debemos ser un reflejo fiel del poder de Jesucristo transformando la forma de pensar transformando el carácter transformando las motivaciones transformando la forma de vida en general entonces nosotros es un solo versículo verdad del que estamos tomando como apoyo a partir de esta enseñanza considerar he perdido el tiempo la respuesta muy probable será sí ¿cómo lo puedo recuperar ahora? bueno justamente aprovechando cada oportunidad en esta palabra de redimir nosotros también tenemos como explicación del concepto de la redención comprar oportunidades es otra forma en la que se puede traducir compren oportunidades al decir comprar no necesariamente a través de una transacción económica lo que se trata de reflejar es el esfuerzo que se requiere para obtener poder tener una oportunidad entonces se podría también plantear de esa forma busquen la oportunidad de redimiendo el tiempo con los de afuera andar sabiamente ¿y cómo es esto? mostrando el poder permitiendo que la gente vea el poder de Cristo operando en nuestra vida haciendo una transformación que la gente verdad que nos conoce que convive con nosotros que nos rodea pueda llegar a una conclusión esto una religión no lo logra esto una religión por buena que sea no lo hace lamentablemente hoy hay cristianos que con su falta de cuidado el descuido de su testimonio pareciera que le han confirmado a mucha gente la falsa idea de que el cristianismo auténtico es una religión y que pues da lo mismo estar en una que en otra el cristianismo ustedes y yo lo sabemos no es una religión como tal es una forma de vida claro va a involucrar una relación con Dios que considera varios matices varios aspectos pero la gente común así lo dice solo cambió de equipo de colores de religión pero al final de cuentas todos somos lo mismo y las religiones por ende también son lo mismo y se llega a esa fatal conclusión que a su vez conlleva a rechazar el evangelio de Jesucristo entonces habitupearlo entonces ahí está el consejo palabra de esperanza cuál es la esperanza que usted y yo tenemos que si tomamos esto en serio le decimos Señor a partir de ahora dame quiero decir porque el Señor siempre nos da oportunidad que pueda yo detectar las oportunidades que me van a rodear para hablar de ti de tu amor de tu perdón de tu salvación que mi comportamiento avale lo que tú has hecho en mi vida pues muchas gracias hermanos por su tiempo vamos ahora para concluir con la reflexión como tal Señor te damos gracias porque en esta mañana tú nos has permitido acercarnos a tu palabra y reflexionar en ella nos has regalado una cosa preciosa a la que llamamos tiempo Señor y perdónanos Padre porque a veces cuando nos damos cuenta ya hemos perdido bastante de este regalo a veces Señor en afanes en distracciones que no nos llevan a nada edificante a veces conversaciones ociosas de muchas formas podemos perderlo Señor mientras que pudo haber sido una oportunidad de tu parte para que nosotros Señor compartamos el regalo de vida eterna y si con nuestros labios pero como lo dice en este pasaje Señor sobre todo con nuestro comportamiento con nuestro andar sabio es decir el que se apoya se conduce por la dirección divina por la dirección de tu palabra ayúdanos Señor a redimir el tiempo por favor Padre en el nombre de Jesús te lo pedimos Amén agradecer a todos aquellos amigos y hermanos en Cristo que no se hacen de manifiesto en el chat pero en otras oportunidades en otras en otras plataformas nos hacen conocer que están pendientes de los devocionales de la iglesia bíblica Torrefuerte de lunes a lunes y se los queremos agradecer de todo corazón me llama la atención gratamente claro que hay hermanitos en Tlaxcala en Querétaro obviamente en la Ciudad de México que se han contactado con nosotros para darle gracias a Dios por estos tiempos de reflexión y efectivamente la gratitud toda la honra toda la gloria es para con el Señor Jesucristo eso nos queda más que claro pero por lo que a mí respecta muchas gracias y un fuerte abrazo estamos en contacto hermanos que Dios les bendiga muy muy ricamente y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo